Bueno, primero, antes que empezar, te agradezco mucho por estar aquí. Espero que esto sea lo más breve y puntual posible. Me interesa mucho hablar contigo sobre todo lo que ha pasado con Vladimiro Montesinos. Es un tema que me parece, primero me gustaría saber cuál es tu percepción, me parece que la gran mayoría de medios de comunicación no le han dado la dedicación que merece este tema. O sea, tener al ex asesor de Alberto Fujimori utilizando la base naval como oficina personal para comunicarse no solamente con personas que han estado vinculadas al fujimorismo, como en este caso es el reja Sataje, sino también intentando influir en la elección con intentos de sobornos, ¿no? O sea, intentar influir en la elección de la manera en la que él solamente sabe hacerlo. Entonces, yo sé que IDL ha estado haciendo varias investigaciones posteriores que han estado descubriendo algunas cosas adicionales. Las dos preguntas puntuales son, ¿tú consideras que este tema ha sido tratado como debe ser? ¿Te parece que la respuesta de las autoridades han sido las que deberían haber sido? ¿Y cuáles son algunas cosas nuevas que han encontrado? Bueno, nosotros hemos, en cuanto a si ha sido tratado como debe ser, lo hemos investigado de la mejor manera que hemos podido. Hemos, creo, logrado varios avances investigativos que fueron cambiando la realidad de lo que se conocía conforme iban siendo publicados. En cuanto al eco que eso tuvo en otros medios, creo que, dada la importancia que tenía el tema, además dada la importancia periodística del personaje, hubo aparentemente una decisión de no darle mucho juego, lo cual realmente, teniendo en cuenta toda la dinámica de la cobertura de los medios y, por lo tanto, creo que la ciudadanía ha tenido maneras ya totalmente diferentes a las tradicionales en cuanto a informarse, que cuando hablamos sobre la cobertura de los medios, quizá estamos refiriéndonos solamente a lo que es ahora una parte, una fracción de lo que es el contenido de donde la gente saca información. Ahora, ¿que hay, que posiblemente queda mucho más para investigar? Claro que sí. Nosotros hemos solamente cubierto, y cubierto bastante a fondo, lo que ha sido la comunicación de Montesinos con una persona. Y todo indica, todo indica, sin lugar a duda alguna, de que ha habido muchas comunicaciones con otros. Es más, el propio personaje a quien Montesinos se dirige, Pedro Rejas, es una persona que habla con otras personas que, a su vez, han estado en comunicación con Montesinos. Es decir, coordinan entre sí luego de comunicaciones con Montesinos. Coordinan con Chuchupe, coordinan con el abogado Sendón, y estamos hablando ahora solamente de un aspecto dentro de lo que se ha hablado. La otra cosa importante dentro de las investigaciones que nosotros realizamos estuvo el ver, en primer lugar, de que habían sido muchas más comunicaciones de las que inicialmente reconocieron que tenían. Y luego también sacamos de que habían sido no solamente comunicaciones mucho mayores en número, sino que se habían producido a toda hora, algunas cerca de las 11 de la noche. Lo cual suponía de que tenía total manejo de comunicaciones a cualquier hora del día. Y además también logramos ver de que parte de las comunicaciones se había hecho con un teléfono fijo, pero también otra con teléfonos celulares. O sea, de que había habido comunicación por teléfono fija, por teléfono celular, en horas de oficina, fuera de horas de oficina, en horas de sueño, y en horas de vigilia. O sea, que esto descarta por completo esta teoría de que hubo un pequeño error a la hora de... No, no. Por supuesto que la descarta por completo. Eso fue la primera respuesta que dio la Marina. Nosotros demostramos inmediatamente que era falsa, de que no correspondía en absoluto a los hechos. Y entonces, luego de eso, luego de una investigación, esa investigación sumaria que resultó mentirosa, se pasó a lo que llaman una investigación preliminar llevada a cabo por la Inspectoría General de la Marina, que ya, según la ministra, es una investigación reservada y que terminará cuando haya un nuevo ministro o ministra y un nuevo régimen en el gobierno. Pero el hecho concreto es de que hasta este momento no ha habido ninguna respuesta satisfactoria por parte de la Marina para explicar cómo eso había sido posible. Cuando tú recuerdas, después de unos días de que empezó la investigación, la ministra Sparks salió en el programa de Jaime Chincha, en RPP, entonces ahí se dijo que la Marina le había dado la posibilidad a Montesinos de recibir visitas en su celda porque había un orden judicial en ese sentido. Nosotros y otras personas, me parece también, demostramos inmediatamente que eso no era verdad, de que había existido un pedido judicial de que él pueda recibir a sus visitas en patios u oficinas para ese efecto y no en cualquier parte, especialmente en su celda donde no hay cámaras de vigilancia. Pero entonces, hasta este momento, la mayor parte de las respuestas que se han dado tenían inexactitudes, si se quiere verlo caritativamente, o mentiras claras en el sentido. Y hay muchas explicaciones que la Marina tiene que dar. Tengo la percepción de que este caso en particular, esta difusión de los audios y este intento de querer subornar a magistrados del jurado nacional para favorecer esta campaña de fraude de fuerza popular, no afectó como debería la campaña de Keiko Fujimori, ni la favoreció tampoco. No hubo ningún tipo de efecto o afecto. ¿Tú qué piensas sobre eso? ¿Tú crees que la presencia de Montesinos sí afectó en algo todos los intereses de fuerza popular en esta campaña de presunto fraude? No lo sé. No lo sé. Me resulta difícil saberlo. Por lo pronto, algunas de las cosas que nosotros hemos visto, los hilos de información que hemos seguido, indican que Montesinos no tuvo el éxito que esperaba en llegar donde Keiko Fujimori y entonces trató de hacerlo a través de Alberto Fujimori, a través de Kenji Fujimori, puesto que él conocía bien la relación estrecha que tenía Pedro Rejas con Kenji Fujimori y también la que suponía, la que había tenido y pensaba que tenía todavía con Alberto Fujimori para poder llegar. Ahora, lo que sí creo que necesita un análisis adicional y, claro, una mayor investigación para poder informar ese análisis es el que él habló de sobornar a magistrados, empezando con Arce Córdoba, ¿no es cierto? Sí. Para que ellos acordaran ampliar como primer paso el plazo que estaba establecido en la ley y luego de eso fallar a favor de fuerza popular. El hecho concreto es de que hubo una reunión en la que, en principio, el jurado nacional acordó ampliar ese plazo. Cuando nosotros sacamos en forma casi inmediata lo que había sucedido, retrocedieron, ¿no es cierto? Todos menos Arce Córdoba. Retrocedieron ahí. ¿Tuvo algo que ver con eso, con la iniciativa de que Montesinos estaba planificando y todo eso? No lo sé. Es difícil saberlo. Pero el caso concreto es de que eso es lo que Montesinos quería. Buscaba que se produjera. Y dijo de que si se pagaba el millón per cápita a cada uno de los tres que supuestamente corruptibles, entonces se iba a poder llegar, se iba a poder precisamente llegar a eso. Entonces, este, es difícil saberlo. Pero no ha tenido aparentemente el resultado y luego la última parte fue cuando quiso ofrecer este, su arma estratégica de supuesta demolición, este, dándole los consejos que ella debía seguir y hacer, etcétera. Eso no se produjo, ella no lo hizo. Viendo los consejos creo, no creo que hubieran tenido tampoco un gran efecto personalmente. No me parece que hubiera tenido un gran efecto. Hay sí una cosa que es interesante. En determinados diálogos, él pide a que Keiko Fujimori vaya a las invasiones que se han hecho. En Lomo de Corrina, de que vaya al Morro Solar, de que hable por su profunda simpatía que hay en eso y que convierta eso en capital de votos. No se produjo la visita a Lomo de Corrina, pero sí hubo una a Morro Solar y después hubo otra también en en Vía María del Tronco. O sea, que pareciera que sí se obedeció parcialmente alguna de las indicaciones. O hubo coincidencia o se siguió aquello, ¿no es cierto? También debo pensar de que Montesinos tenía aparte de rejas de Taje otras formas de llegar a Keiko Fujimori. Retrocediendo, me imagino que esta pregunta te la deben estar haciendo cada rato, pero sí, quiero hacértela yo también porque me parece que es uno de los temas más importantes. Ha terminado la elección, Pedro Castillo ya fue proclamado como presidente electo, Keiko Fujimori ha pasado por su tercera derrota por un margen muy pequeño en una campaña altamente polarizada y violenta que llegaba a niveles que me parece que nunca antes se han visto. ¿Cuál es tu impresión principal más allá del tema del fraude y todo esto que se denunció posteriormente a la derrota? ¿Por qué pierde Keiko? ¿Por qué crees tú? Esta es la pregunta y yo sé que van a estar intentando responder por muchos años, pero ¿cuál es tu primera impresión? ¿Por qué crees realmente que se produce esta derrota pese a tener el apoyo hasta de las estrellas de cine? tenía el apoyo de todos. Creo que algo que nunca se produjo en las dos candidaturas anteriores. ¿Qué opinas? ¿Qué piensas? En este caso en concreto a mí lo que me sorprende es el nivel de votación que ha logrado. Tú recuerda, compara la elección de este año con el 2016. Ella llegó a la elección del 2016 con un nivel de aprobación y seguimiento que era tres o cuatro veces mayor que el que tuvo este año y el que se presó en la primera vuelta. La primera vuelta aunque sea suene en forma poco políticamente correcta decirlo fue como un partido de básquet entre nanos y los dos candidatos que salieron primero no llegaban al 20% del conjunto total de votantes la mitad y menos de la mitad de lo que sucedía en todas las otras elecciones. Ella llegó con su imagen gravemente afectada por las investigaciones sobre corrupción que por el caso Lavallato era una imagen gravemente afectada y solamente el hecho de que se haya producido la fragmentación la balkanización y que haya tenido candidatos que concitaban mucho mayor rechazo que ella como López Aliada por ejemplo por su cultrismo por lo extremista de esta derecha rabiosa que encarnaba entonces eso hizo posible de que ella raspara la llegada de la segunda vuelta pero con cuánto con algo así como 12% 12 y pico menos de 13% del total de votos entonces el haber convertido ese nivel de rechazo y recuerda que antes en todas las en todas las simulaciones estadísticas ella perdía virtualmente con todos menos eventualmente con alguien como Castillo este y ella entró raspando como digo gracias entre otras cosas también a la división que hubo dentro de la derecha y tuvo el oponente para ella ideal y aún así perdió y aún así perdió pero logró pasar de ser de ser una candidata minoritaria desprestigiada y todo eso a convertirse en una candidata que supuestamente para algunos y a mí desde mi visión desde una perspectiva realmente esquizofrénica ella representaba la defensa de la democracia frente a quien a quien venía a asesinarla entonces yo más bien estoy sorprendido por la votación que ella logró y debo decir de que esta especie del apoyo total histérico rabioso que ha habido de todos los de gran parte de los medios de la derecha que sacó lo peor de sí misma en en esta campaña pues sí concitó una coalición de miedos y esa coalición de miedos y de rabias y de agresividad tuvo una expresión de voto que fue como he dicho considerablemente mayor de lo que uno hubiera podido suponer o esperar pero no es suficiente porque también constituyó un rechazo también constituyó un rechazo y entonces cuando intentaron presentar a Castillo como una caricatura era el comunista el expropiador el 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 hijo de Maduro de de Ortega que y llegaba a convertir esto en una combinación de Venezuela y Nicaragua este un comunista total en fin esa caricaturización no le hizo un daño terrible a Castillo por venir del lado que venía es decir no hubo ningún énfasis en las falencias que podía haber en la organización en aquellas inconsistencias para el plan de gobierno en la capacidad o no capacidad que tenía de administrar la nación y sus recursos en la circunstancia actual en fin este se presentó como defensor de la democracia pero con una con una campaña que fue macartista rabiosa y que sacó que logró más bien connotaciones fascistas antes que demócratas y quizá eso haya sido lo que le impidió finalmente y finalmente ganar pero no olvidemos de que ha perdido por 44.000 votos nada es decir de que ha sido finalmente muy poco es verdad que se puede perder por un voto pero también es cierto de que ha habido un porcentaje considerable de la población que tragándose yo estoy seguro que en muchos casos tragándose sapos crudos decidió votar por ellos en ese grupo incluirías a los Vargas Llosa por ejemplo en ese en ese grupo está 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 Mario Vargas Llosa sí sin duda yo creo de que fue un error de de Vargas Llosa a quien le tengo por quien he expresado siempre una gran admiración admiración que mantengo por su gran calidad de escritor y además por la trayectoria ciudadana que ha tenido pero yo creo que en esta ocasión se equivocó se equivocó grandemente pragmáticamente hablando fuerza popular en las tres candidaturas que ha tenido ha quedado demostrado que para algunos empresarios y para algunos grupos de poder representaba un buen negocio una buena inversión una buena posibilidad de entregar dinero para que este sea devuelto en favores y de alguna u otra manera tener una especie de cuota política tanto en el en el congreso como en el ejecutivo si es que ella hubiera llegado tres tres elecciones perdidas tres elecciones en las cuales no se han podido concretar estos estos deseos de estos grupos económicos y de poder eso tú crees que pueda significar de que fuerza popular deje de ser una opción en una próxima elección crees que Keiko ya no vuelva a postular o tú crees que por este porcentaje pequeño que existe de voto duro fujimorista que le permite subsistir de alguna u otra manera ellos sigan insistiendo para mantener porque al fin y al cabo esto es un negocio para ellos entonces te parece que no estoy seguro no estoy seguro de hasta qué punto sea principalmente un negocio creo que desgraciadamente muchos demasiados entran a la política también con la consideración de que es de alguna forma un negocio pero en cuanto a Keiko Fujimori yo creo de que el la predicción de de su futuro este podría provocarle la epilepsia a los mejores adivinos porque el tratar de ser clarividente en este caso es muy difícil ¿por qué? porque bueno se inicia un gobierno el gobierno de Castillo dentro de poco que todo nos indica que va a ser un gobierno con harto sobresalto por lo menos en la primera parte y donde va a haber mucho movimiento de muchos grupos políticos institucionales de todo tipo pero del otro lado aunque supuestamente Keiko Fujimori podría convertirse en líder de la oposición ella tiene ahora que enfrentar un juicio un juicio muy serio sobre el cual existe una investigación fiscal muy promenorizada muy detallada y que puede tener consecuencias penales muy severas para ella entonces va a ser una tensión entre ambas cosas como va el juicio como va lo otro y yo creo que de forma inevitable el curso de lo político de lo que va a suceder va a afectar también esto entonces va a ser Keiko Fujimori todavía un personaje político viable como líder de un lideresa le gusta decir de un movimiento realmente importante pues está muy relacionado con la evolución del otro aspecto del aspecto penal entonces sí un camino llevaba al palacio de gobierno el otro lleva al palacio de justicia y es realmente difícil saber qué va a pasar ahora del otro lado uno podría pensar que ante esa situación la derecha va a buscar nuevos líderes y que eventualmente los va a encontrar pero yo creo por ejemplo de que el tipo de liderazgo fascista que representa López-Aliaga va a provocar a corto plazo mucho mayores resistencias de las que podría provocar incluso un liderazgo relativamente moderado de Keiko Fujimori y entonces pues ese va a ser un campo un ámbito abierto para otros movimientos políticos entonces es difícil si del otro lado sucede lo que debería suceder y empieza a surgir y crece un centro político vigoroso con sus alas de centro derecha centro izquierda y como le gusta decir a muchos centro 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 radical entonces eso puede cambiar completamente el mapa político porque va por lo que yo preveo no me gusta prever con analizar el presente me basta pero veo claramente de que ante las inmensas necesidades ante todas las fuerzas en movimiento ante el nivel probable de conflicto que se va a dar y el déficit de liderazgo que hay para hacerle frente va a surgir muy claramente la necesidad de nuevos grupos nuevos movimientos donde están no los veo todavía realmente no los veo ha habido toda una generación de gente que entró en esto que básicamente ha pasado y que está terminando no está terminando de forma precisamente gloriosa su carrera política entonces ahora surge la necesidad de nueva gente de nuevas voces de nuevos grupos pero además de gente que no solamente exprese auténticamente la representación de lo popular de la gente pero que además tenga consistencia tenga consistencia intelectual tenga formación de gobierno tenga una capacidad de razonar los problemas públicos de plantear estrategias concretas y prácticas específicas para poderlas responder la necesidad está ahí en forma clara definida tremenda la posibilidad de darle rostros forma esa necesidad no está había una posibilidad que era la del partido morado que por alguna razón así en el verano se derritió por completo y pasó de ser una promesa macro a una realidad micro entonces bueno eso es una cuestión aparte de ver qué diablos pasó ahí pero la necesidad sin duda está sin duda está permanece y si no encontramos cómo satisfacerla vamos a pasar por tiempos realmente difíciles para ir terminando Gustavo acaban de ir acaban de proclamar a Pedro Castillo como presidente todavía existen muchos cuestionamientos con respecto a la gente que los rodea faltan muy pocos días para el cambio de mando y todavía no tenemos muy claro el panorama de quién quienes van a integrar el próximo gabinete existe este este caso de los dinámicos del centro que si bien representa una verdadera un verdadero problema para Perú Libre porque a ver más allá de las opiniones y las de las impresiones si hay gente de Perú Libre cercana a la de la cúpula de Perú Libre involucrada en este caso y tenemos a un Vladimir Serrón que supuestamente no iba a tener ningún tipo de papel no iba a tener ningún tipo de representación pero eso era obviamente en la teoría en la práctica él es quien está tomando muchas decisiones importantes quien está protagonizando la escena de Perú Libre y bueno todavía no se inicia el gobierno pero ya existe una clara una clara narrativa creada por este grupo de tanto Keiko Fujimori como los aliados me imagino que ya te diste cuenta de eso de que los dinámicos del centro fue realmente la organización criminal que financió el supuesto fraude y eso podría ser utilizado para justificar varias censuras varias interpelaciones y hasta incluso la posible vacancia de la que tanto se habla ¿cuál es tu impresión sobre esto? de que cualquier de esos escenarios es posible y de que mucho depende de lo que haga o deje de hacer Pedro Castillo porque nadie eligió a Vladimir Serrón como presidente de la república nadie lo eligió en absoluto este y por lo contrario este él y estuvo muy claro desde el comienzo que representaba un lastre muy fuerte él lo que pudo haber de una u otra manera logrado era una fracción de la votación que obtuvo en primera vuelta y luego el haber movilizado alguno de los suyos para hacer una vuelta pero el que ganó la elección presidencial es Pedro Castillo entonces este si Castillo no lo entiende con claridad y actúa en consecuencia va a cosechar esa falta de criterio Serrón es una hay que decir él es un lo que en términos de cuando se analizan los partidos sobre todo los partidos comunistas él es un aparachic disciplinado que tiene una educación de lo que llaman cuadro que está bastante clara y todo esto hay que decir además y es importante mencionarlo para entender algunas de las motivaciones profundas de que él actúa en la vida política a partir de un agravio profundo que fue el asesinato de su padre por grupos militares el jefe militar de esa época está prófugo aún ahora por ese asesinato de tal manera de que hay esa herida primordial que sin duda juega un factor importante en su visión de las cosas y por supuesto por una cosa tan vil como el asesinato que se produjo en 1990 si recuerdo bien ahora dicho lo cual la organización que él ha hecho es una organización que no por la que la gente no ha votado él es un él es una suerte de partidario ortodoxo no quiero llamarlo ni siquiera izquierdista porque no creo que esto aplique a gobiernos como el de Cuba de Venezuela incluso el de Nicaragua y es muy organizado en el sentido la gente no votó por eso en absoluto pero en absoluto la gente ha votado por el sentimiento de 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 reivindicación de justicia que representaba la figura del maestro rural rondero Pedro Castillo este y Pedro Castillo ha tenido el suficiente criterio una vez que fue elegido para por ejemplo reconocer la necesidad absoluta de tener estabilidad económica y para eso pidió públicamente que permanezca el presidente del banco central de reserva del ARVE y este también ha dicho creo que ya por dos o tres veces de que él no es chavista de que él no es comunista y realmente no lo es él fue militante de Perú Posible durante varios años y candidato por Perú Posible entonces él lo que debe entender es claramente que la gente lo ha elegido a él por su imagen por lo que metafórica y realmente representa y dentro además de la perspectiva perdón de que su gobierno buscará lograr justicia social pero manteniendo plenamente la democracia y también manteniendo la estabilidad económica cosa que en el caso de seguir alguien que considera como ejemplos brillantes a Maduro o a Ortega obviamente no sería el caso pero que además su gestión tiene serios problemas de corrupción por el caso de los dinámicos del centro y otros más el problema que hay es que Pedro Castillo necesita con mucha rapidez poder tener una capacidad orgánica propia para poder tomar decisiones él las decisiones que convengan de nuevo veo de que mucha gente de Perú Libre y Cerrón y varios dicen quienes son aceptables como ministros o no lo son el que nombra a los ministros sea presidente de la república no lo nombra en los dinámicos del centro sin duda claro entonces Castillo debe entender claramente de que él tiene ahora una posición de líder y de que debe establecer algunas diferencias claras debe también entender otra cosa que es sumamente importante de que él ha llegado ha ganado por pocos votos en una de las campañas más enconadas más viliosas de la que yo tenga memoria y donde ha habido llamados públicos extentorios hacer un golpe militar y de gente que no ha tenido ningún problema hay Alfredito Barmechea por ejemplo ¿no es cierto? proclamando en el óvalo Quiñones de pedirle que se haga un golpe militar y de que eso se va a buscar de aprovechar cualquier error suyo o cualquier visión de que él sea una especie de marioneta de serrón para tratar de proceder a una vacancia o tratar de llegar a una situación de tal inestabilidad en el que eventualmente vaya a caer su gobierno entonces Pedro Castillo lo que necesita ahora por encima de todo es un gobierno que pueda estabilizarse y que y cómo se estabiliza un gobierno en esa naturaleza llevando a cabo acciones con las que todo el Perú esté de acuerdo desde el comienzo y dejando de lado para el futuro cuando las cosas estén mejor la discusión sobre otras en las que va a haber divisiones profundas hay si hay una serie de circunstancias en las que el Perú entero va a estar completamente de acuerdo entre ellas por ejemplo la necesidad de combatir de movilizar a toda la nación para combatir la peste y los resultados de la peste el principal de los cuales es el hambre y la desnutrición entonces para eso una movilización nacional en que participe el Estado pero también la sociedad civil en conjunto y que sea eso parte de la recuperación económica después del desastre que hemos tenido el año 20 y parte del 21 es aquello que él podría dirigir y capitanear llevando y escogiendo a la gente adecuada para eso entonces pero para eso él necesita tomar para sí con firmeza la capacidad de dirigir y nombrar a quien considere conveniente y a la vez por supuesto buscar que en eso lo pueda seguir Perú Libre pero también buscar inmediatamente la concordancia con los otros partidos y con organizaciones de la sociedad civil si eventualmente alguna alguna fracción de Perú Libre decide no seguirlo en eso este pues ese rompimiento le va a ser bien a él y va a lograr seguramente ganar mucho más y si lo hace entonces y logra resultados como podría hacerlo si se hace mínimamente bien esa movilización nacional esa campaña entonces él va a tener un gran seguimiento va a poder escoger claramente a quienes y no va a dar la impresión actual de estar rodeado por una mancha de gente que está hiperventilante hiperactiva de gente que lo único que está buscando es ver cómo se coloca y cómo va colocando a los suyos y cómo va agarrando parte del Estado en una circunstancia en la que todo lo que se debería hacer es movilizarse para enfrentar alguna de las peores crisis una yo creo de las peores crisis de la República ha enfrentado en su existencia entonces es en circunstancias como estas donde se le va a tomar la medida como líder a Pedro Castillo y son circunstancias absolutamente extraordinarias de las que va a salir o como un presidente firmado o puede salir en poco tiempo no me gusta para nada decirlo pero es una posibilidad real en poco tiempo puede salir con un presidente vacado en el inicio de lo que puede ser en el inicio de lo que puede ser un círculo vicioso de crisis que agrave más la situación en la que estamos así de importante así de decisivos son estos tiempos el haber ganado la elección el haber recibido las credenciales es apenas el comienzo entonces ahora no necesita solamente la palabra el maestro sino el juicio el razonamiento la decisión de un buen maestro ahora vamos a ver si es que sigue el camino que ya se ha trazado esperemos que todo salga como de lo mejor posible Gustavo te agradezco por estar aquí te agradezco mucho por darnos un poco de tu tiempo nada esperamos tenerte pronto por aquí un gran abrazo ok que vaya muy bien chao hasta luego un gran abrazo un gran abrazo un gran abrazo un gran abrazo